Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente viernes. Lo que el martes pasado parecía un mensaje metafórico de parte del presidente Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra La guerra contra la inflación en Argentina Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden Vamos boca, 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 boca Desde hoy a las 0-0 todo se hizo realidad La inflación comenzó a bajar, un peso volvió a valer un dólar Revivieron los billetes de 5 y 2 pesos Y los especuladores y dueños de supermercados tuvieron que escapar del país Ante el eminente triunfo de las fuerzas de Alberto Fernández Bueno, lo cierto es que todo sigue igual Pero por lo menos los argentinos nos reímos un rato del presidente durante estos días Es bastante llamativo que luego de dos años de mandato Y de 19 años en los que Argentina vivió una inflación crónica ininterrumpida El presidente nos haga saber que recién ahora comienza la verdadera lucha contra la inflación Solo en los 27 meses desde que asumió la presidencia La inflación acumulada fue del 132% Y está más que a la vista que nunca estuvo en los planes del gobierno Tomar alguna medida para frenar de manera contundente la suba de precios Sino que por el contrario lo que sí logró fue incentivarla Mientras los economistas y políticos del Frente de Todos decían tiempo atrás Que emitir dinero no generaba inflación Las impresoras de billetes trabajan día y noche sin parar Para entregarle al gobierno cientos de miles de pesos para cubrir los agujeros fiscales Como habíamos señalado en este video Se estima que el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro Superó el 7% del PBI en 2020 y el 3,7% en 2021 Pero bueno, parece que luego del acuerdo con el fondo Alberto se ve obligado a hacer de cuentas que va a empezar a poner el tema de la inflación en orden Y por eso anunció esta serie de medidas La creación de un fondo para estabilizar los precios de la harina de trigo Y la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento para los comercios codiciosos Sí, básicamente grabó un mensaje y no dijo absolutamente nada relevante Todos arasa y delirio de Alberto Perdonen si el video salió más corto de lo habitual Pero el vago del presidente recién mandó el mensaje hace un ratito Si nos preguntan a nosotros estas medidas no van a servir para nada Pero como ya nos estamos por mudar a Venezuela Mejor no opinamos Hasta la próxima Bueno gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal Dando un me gusta o comentando algo O si no, vía Patreon o Mercado Pago Chau chau Son todo los pacios, menos yo Son todo los pacios, son todo los pacios, son todo los pacios, menos yo Gracias.